Perico y Palpalá 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 charango, quena y zampolla, carnavalitos, sayas, iguainos, cantan y bailan los pueblos collas, incas, atacameños, jujuyes, urumatas, calchaquíes, tilcareños, jocloyas y omahuacas. Jujuy, 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 Pio J y Alpargata, pantalón y bollera, chulo sombrera y poncho en la cordillera, te abrazan hoy al norte, Chile y Bolivia andina, y al sur te está acunando, salta la linda, Con ergueca, jajapín, cuyo y sicus, bombo, charango, quena y zampoya Carnavalitos, sayas y guainos, cantan y bailan los pueblos collas Incas, atacameños, jujuyes, urumatas, calchaquí, estilcareños, ocloyas y omaguacas Cucuy, 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 cucuy Cucuy, cucuy, cucuy Cucuy, 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 cucuy Gracias.